Lo que vamos a ver hoy es, yo les quiero un poquito charlar sobre un cambio de mentalidad. Yo les pido que ustedes estén conmigo porque si a ustedes les gusta Chris Boss, justamente Chris Boss, lo que Chris Boss plantea es un cambio de mentalidad. Esta es una historia que la cuenta Willen Uri. Hay una persona que tiene 17 cambios y muere, este hombre muere. Y le deja a los tres hijos, al primer hijo le deja la mitad de los camellos. Le dice, a vos te dejo la mitad de los camellos. Al segundo hijo le deja un tercio de los camellos. Y al otro le deja un noveno. Entonces, bueno, 17 camellos. ¿Cómo hacemos esa cosa? Porque empezaron, dicen, bueno, yo me quedo con la mitad. Y ustedes ven, uno se queda con la mitad y no cierran los números. Si uno se queda con la mitad, el otro se queda con un tercio. Siempre hay algo. No es divisible 17. En tres, entran los tres hermanos en conflicto. No entienden cómo pueden solucionar este conflicto. Entonces dice uno, vayamos a ver a la mujer sabia que nos dé una mano. Entonces van a la mujer y le preguntan, mira, nosotros estamos en este problema. La mujer le dice, mira, yo no les puedo ayudar, pero dice, si de algo les sirve, yo les regalo mi camello. Y entonces, ¿qué hace? A ver, pará, tenemos 18 camellos. Dice, bueno, 18 camellos. Dividido dos, ¿cuánto da? Nueve. Bueno, listo. A ver, pará. Si vos te quedas con nueve camellos. A ver, veamos. 18 dividido tres, ¿cuánto da? Seis. Seis. Bueno, bárbaro. Veamos, a ver, 18 dividido nueve, da dos. A ver, acá estamos. Entonces sumemos, sumemos, dice nueve. Más seis, más dos, da diecisiete. Ese nueve, uno, sobra uno. ¿Qué hacemos con el uno? Se lo devolvamos a la anciana. Entonces, ¿cómo en la vida tenemos la solución ahí adentro, al frente nuestro? Y no lo vemos. No lo vemos. Nos cuesta. ¿Por qué? Porque está el cambio, es un cambio de mentalidad. Lo que Chris Booth dijo, si les gusta el libro de Chris Booth, es un cambio de mentalidad de utilizar empatía, de utilizar empatía estratégicamente, de utilizar más tonalidad, de utilizar más el contacto con la gente. De estratégicamente estudiar a la contraparte, escuchar más, utilizar las voces para estar en control en la negociación. Porque ustedes nunca se olviden de que ustedes son los líderes de la negociación. Ese es el cambio. Tenemos que liderar la negociación, no ser liderados por el otro. Mi promesa, mi promesa es descubrir cómo podemos llegar, ¿no es cierto? A ver ese 18. Porque ese 18 nadie te lo da. Eduardo, imagínate lo fácil que hubiese sido si me decían, bueno, 17 a 18. Tenés 17 y 17 sí había una forma, pero no lo podíamos calcular porque no nos damos cuenta, no lo vemos. Para los que no saben, yo soy de la Universidad de Córdoba, en Argentina. De ahí me fui a Manchester Business School, en Inglaterra. Y de Inglaterra me fui a la Universidad de Harvard, donde estudié con Roger Fisher. Roger Fisher, Wiener Uri. Y la parte de, esa es la parte de Harvard Law School. Está la parte de Business School, donde está Basserman. Basserman, ahí, Sibinium, Eter, Eter, el que nombraba en la parte de, de la parte práctica, lo hace Eter. Esta es la parte de consultoría que doy, ¿no es cierto? Compañías, es más o menos como para que ustedes tengan una referencia hace ya 26 años que yo me dedico única y exclusivamente a esto. Bien, empecemos. La antigua forma, cuando hablamos de la antigua forma, ¿qué es esa antigua forma? Claro, muchas veces vemos, y por ahí es importante entender o saber sobre la teoría del juego, el conflicto, que tenemos que ser duros, ¿no es cierto? Mi manera o nada, negociar por intereses, lo amenacemos, amenacemos. Ustedes saben, juega el policía bueno o el malo. Hay muchas formas, hay muchas estrategias, muchas tácticas, que son todas útiles, pero pensemos bien cuáles son las que a largo plazo, cuáles son, cuál es esa forma de obtener lo que nosotros queremos, obtener esos 18 camellos, cómo podemos descubrir esos 18 camellos. Y entonces, no es, yo hago una oferta, vos me haces una contraoferta, yo te hago otra oferta, una contraoferta, y seguimos así hasta que crucemos los dedos, crucemos los dedos, porque en algún momento, en algún momento vamos a cerrar, ¿o no? Y eso no lo queremos. Entonces pensemos distinto cuando estamos negociando, y la forma de pensar distinto que estamos trabajando, y lo traigo a Steve Jobs, porque hay formas de pensar distinto, en el sentido de que Steve Jobs, en mi libro, yo comento, Steve Jobs fue una persona que la echaron de la empresa de él. ¿Por qué? ¿Qué lo quiere este hombre? ¿Qué lo quiere? No era visionario, no sabía lo que hacía, sí sabía lo que hacía, era visionario, sí, sí, era muy visionario, pero ¿qué es lo que estaba haciendo mal? No se estaba comunicando con la gente en la forma que debía comunicarse. Me dice, pero ¿y cómo, cómo? Pero si sabe hablar, si habla inglés, todo habla en inglés. Ya sé que todo habla en inglés, y él habla en inglés. Y es más, él hablaba un lenguaje súper, un lenguaje, ¿no es cierto? Técnico. Entonces tenemos que tener cuidado, que por ahí cuando hablamos ese lenguaje técnico, el otro no conecta, no, 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 no logramos esa conexión. Cuando Chris Boz habla de táctica, porque, porque es para eso, para conectar a Steve Jobs, lo echan de allá, porque él hizo un lío con la, con la, con el lanzamiento de Lisa. Él le dijo a todos los consumidores que en Estados Unidos gastó 150 millones de dólares, ¿no es cierto? Para lanzar un producto donde él explicaba todos los detalles de esto, del otro, del otro, muchas páginas de esto, contrató todo, y que la gente no conecta con eso. Únicamente un especialista del NASA iba a conectar con eso. Al caso, yo lo comento, yo comento cómo, cómo eso, eso genera una, vos podés tener la mejor intención, tenés poner la mejor propuesta, pero si no sabés conectar, si no sabés contar una historia, si no sabés llegar al otro, pero si no, empásticamente no le explican al otro, si no utilizan la tonalidad, las manos, el cuerpo, los ojos, si no logran eso, y no, y no les va a ir muy bien. Entonces, ese tipo, ese tipo de cosas es clave, es clave que pensemos distinto, empecemos a pensar, cuando vamos a una negociación, empecemos a pensar, ¿no es cierto?, la historia, ¿qué le pasó a Steve Jobs? Steve Jobs se fue, fundó otra empresa que justamente hacía Story, Storytelling Pixel, ¿no es cierto?, y empezó a entender que el gran problema de él fue, ¿no es cierto?, que tenía que innovar, que tenía que, tenía que, tenía que ser líder, que tenía que explicarle a la gente, ¿no es cierto?, lo que la gente quería seguir, no explicarle los detalles. Él se empieza a dar cuenta de que su comunicación estaba mal. Hay muchas veces que la persona no conecta porque no la ayudamos a conectar. Imagínense, este hombre le costó, ¿no es cierto?, ciento y ciento de millones de dólares porque no conecta, y ahí es donde nos empezamos a dar cuenta que la historia es lo que nos conecta. La historia, la forma, la forma que el otro quiere entender es lo que nos hace, porque la historia nos da, nos ayuda a comprender, nos ayuda a ver al otro. Los números, los reglamentos, nos ayudan a ver información. Debemos conectar al principio de toda negociación, y les voy a mostrar por qué es eso. ¿No es cierto?, como lo dice Steve Jobs, hay que, hay que distinguir, hay que distinguir el líder del seguidor. Ustedes están viendo cosas innovadoras, estamos viendo, estamos buscando eso, como líder ese, ¿por qué? Porque para ser un buen negociador, ustedes lo han leído en Chris Boss, tenés que, tenés que estar en comando, tenés que comandar la negociación. ¿Qué dice Chris Boss? Dice, no, este es Chris, ahora vas a hablar conmigo. Viste, o sea, la FM, la FM, vos, la voz FM, no, este es Chris, este es Chris, ahora vas a hablar conmigo, yo estoy de cargo. Es cierto, como que, hay veces que, eso ayuda, si tenés que hacer la transición, junta, ¿y a dónde vamos? Vamos al secreto número uno. Cuando uno comprende a la contraparte, es cuando más éxito o dinero uno obtiene. Dinero vivo para, pero cuando uno, y todo el libro, y todo el trabajo mío se basa en que, yo quiero comprender a la contraparte. Uno de los principales errores, que como negociadores, y yo trabajando con, ¿no es cierto?, más de 20.000 ejecutivos, me doy cuenta es que cuando el ejecutivo o el negociador trata de ir a exponer lo que él quiere, es cuando peor le va. Y vamos a decir, pero no, y sí, es cuando peor te va. Es cuando más tiempo invertís en tratar de imponer tus ideas, más largas se hace. Y la única forma de verle las cartas a mi contraparte es escuchándolo, es descubriendo la necesidad, ¿no es cierto?, y el problema. Es la única forma, esa es la nueva etapa, la nueva forma de negociar. Cuando nosotros negociamos, eso se debe hacer muy simple. Hay muchos autores, mucha gente que muestra cinco pasos, cinco procesos para el paso, cinco esto, pero la negociación es muy simple. Hay tres etapas, comprender, planear y cerrar. Yo comprendo, planeamos qué podemos hacer juntos y cerramos, y si no, no cerramos. Entonces, eso es la simplicidad. ¿Y por qué comprender? ¿Qué es lo que yo quiero comprender? Yo quiero comprender justamente, no mi necesidad, porque mi necesidad ya la entiendo y empecé a trabajar en la preparación, que la preparación me sirve para cualquier evento, no solo para negociación con vos. El negociador, ¿no es cierto?, amateur, el negociador que no sabe lo primero que hace, ¡eh, vos tenés que hacer esto! Acá las cosas, yo lo que yo quiero es esto y lo otro. No, hay que saber primero lo que... El héroe. ¿Y por qué le decimos el héroe? Porque si uno lo trata como héroe, al otro, ¡ah! De la película. En el héroe, ustedes saben, ¿cuántas películas ustedes han visto que en vez de Rambo, en vez de favorecer a la policía, estamos favoreciendo a Rambo, pero claro, el héroe, Rambo es el héroe. Entonces, todo uno lo escucha, uno lo escucha, eso es lo que tienen que hacer, tienen que captar la atención, entonces, captar la necesidad y captar el problema de la persona. La necesidad es el qué, qué es lo que quiere, por qué lo quiere, qué es lo que quiere él, ¿no? Y después el por qué, sin preguntar el por qué, yo quiero entender el problema. Porque si yo entiendo el qué y el por qué, yo voy a estar en control. Ahí es cuando yo le veo las cartas a la persona. Cuando yo sé el qué y el por qué estamos negociando, yo puedo, si quiero, manipularte. Yo puedo manipularte totalmente. ¿Por qué? Porque yo descubro el dolor que vos tenés. Entonces, nunca nos olvidemos que el principal momento en la negociación no es ir a hablar, es ir a escuchar. La cosa cambia extraordinariamente cuando uno va a escuchar, cuando uno va a decir cuál es la necesidad y cuál es el problema. Ponlo como un protagonista para que esté cómodo, cómodo, falsamente cómodo, donde él hable, donde él me comente, donde él me explique, ¿no es cierto? Entonces, yo estoy en control. Es, yo tengo que, como dice Chris Boss, tengo que buscar información. Lo dice Uri, Roger Fisher. Entonces, ¿qué es lo que es buscar información? Tengo que comprender, tengo que buscar eso. No nos olvidemos, muchas veces cometemos el error de que hacemos un curso, estamos todos embalados, todos, todo eso y yo. Y cuando vamos a una negociación, ¿qué hacemos? Vamos y hablamos, 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 hablamos. No, no, no. Ansiedad, déjenla en casa. Ustedes vayan y hagan buenas preguntas. Dejen que el otro hable. Todo va a cambiar. El cambio, el cambio es cuando, cuando yo le preparo a mis ejecutivos y lo único que hacemos preguntas, ellos me dicen, pero y Kiki, y si nos preguntan, ¿qué hacemos? ¿Vos quedan tranquilos? Porque siempre hay una forma de conectar y llevar a la pregunta. Conectar, das vuelta y llegas a la pregunta. ¿Quién está en control? ¿El que pregunta o el que habla? El gran cambio que hay en la negociación es como preguntar, pero claro, tenemos que preguntar, yo les decía, ¿por qué no? ¿Por qué no usar el por qué? No usen el por qué porque es muy defensivo, ¿no es cierto? Y tenemos que utilizar empatía para descubrir a la persona. Pero el primer paso que tenemos que hacer es comprender. Vayamos a comprender a mi contraparte. El segundo paso es planear. ¿Qué dos cosas tengo que planear? Voy a planear la propuesta que te voy a hacer, ¿no? ¿En base a qué voy a planear la propuesta? ¿Qué le voy a hacer a ellos? En base al dolor. Me escucharon bien. En ningún momento hablé de dolor. Pero ustedes van a buscar, ustedes van a encontrar, porque la necesidad y el problema combinados trae un dolor. Y van a decir, ¿pero por qué dolor? ¿Qué es lo complicado? Y bueno, ustedes díganme, ¿quién de ustedes no tiene problema? Todos, todos tienen problemas. ¿Quién de ustedes quisiera ganar más plata? ¿Quisiera cambiar el auto? ¿Quisiera hacer tal cosa? ¿Quisiera hacer otro? Pero en realidad, no es un dolor. Porque cuando es un dolor es cuando ustedes van al cambio. Cuando ustedes están interesados en invertir para el cambio. Entonces, tenemos que ser inteligentes en la negociación y tenemos que liderarla. Y la forma de liderar es, yo tengo que plantear mi propuesta en base a tu dolor. Tengo que descubrir cuál es el dolor que vos tenés. Porque ir al problema, a lo mejor me dicen, qué sé yo, no sé. Yo tengo que descubrir, tengo que ver qué es lo que te duele. Yo no le puedo decir, bueno, ¿qué querés ganar más dinero? No decir, bueno, este dinero te podría dar esto, te podría dar esto, no. Yo tengo que hacerte imaginar esa parte, armar esa propuesta en tu cabeza para que vos descubras tu dolor. La gente no negocia únicamente en problemas. No negocia únicamente en necesidades. Negocia en algo, toma acción cuando hay algo que le duele. Ahí es donde nosotros estamos ya psicológicamente descubriendo a mi contraparte. Estoy viendo eso, cuando yo tengo a la persona que tengo que descubrir cuál es el dolor. Y ahí es, y ahí le pido. Usted lo ve en la propuesta y pedir. ¿Por qué pido? Pido justamente para llamar a la acción. Si yo no hago un llamado a la acción, yo no sé las objeciones. Si yo no sé las objeciones, no sé cómo continuamos. Entonces, siempre hay ejecutivos que plantean millones de dólares, no es cierto, merger acquisition de millones de dólares y no piden. No dicen exactamente lo que hay que hacer, exactamente cuáles son los pasos. Siempre hay que estar pidiendo, siempre hay que estar desafiando. ¿Por qué? Porque cuando vos pedís, el otro se da cuenta que vos estás en control. Gran diferencia. Gran diferencia es quedarse callado o a prepararse. Y uno tiene la pregunta y dar el golpe. Y se da cuenta, es cierto, que vos decís que no. Y ustedes, si han leído Chris Voss, el no, para nada. Ustedes tienen que buscar ese no. ¿Por qué buscamos el no? Buscamos el no justamente para entender y para hacerle entender al otro que el otro está en control. Pero ¿quién está en control? Ustedes. Porque ustedes están haciendo las preguntas. Ustedes están escuchando, ustedes están conociendo. Entonces, la persona dice que no para mantener ese control, para protegerse. Cuando tu hijo viene y dice, papá, ¿puedo hacer tal cosa? No, 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 a ver. Sí, ¿qué? ¿Podemos comprar tal cosa? No, 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 ¿qué hacemos? Decimos que no porque no lo queremos, porque no lo vamos a hacer. O decimos que no para protegernos de que nos hacen decir y pensar cosas que no, todavía no sabemos. Decimos que no por protección. Todo el mundo dice que no. Y es una forma de mantener nuestro control. Pero ahí está. Cuando nosotros empezamos a escuchar, ahí avanzamos. Comprender, planear. ¿No es cierto? ¿Buscando qué? Buscando. Cuando te enfocas en obtener los resultados del héroe, del protagonista, con esta propuesta, es mucho más fácil justamente lo que estamos diciendo, el pedir. Y acá hay algo que yo siempre lo digo. Y siempre, que funciona el 100%. Busquen esto. ¿Cómo puedo crear mejor resultado para mi héroe? Cuando estén negociando, cuando estén viendo, ¿cómo yo puedo crear un mejor resultado para mi protagonista? Un mejor resultado en lo que sea. En lo que sea. Si yo tengo la habilidad mental de pensar a ese nivel, ustedes van a ver cómo lo otro es mucho más fácil. Hay que trabajar a ese nivel. ¿Para qué? Para cerrar. Para ir cerrando. Comprender, planear y cerrar. Vamos a cerrar. En el punto de cerrar, tenemos tres puntos. Tres claves importantísimas. Cada una de estas claves es un capítulo de mi libro. Donde lo explico primero con una historia. Y después lo voy demostrando y les voy explicando cómo los ejecutivos lo usan y cuáles son las mejores formas de utilizarlo. La primera está, ¿no es cierto? Que después voy a mostrar todo junto, un gráfico para que se vean. Pero yo quiero más o menos ir tomando nota a estos tres grandes centros, estos tres grandes pasos del que es el proceso de negociación. Insisto, el proceso de negociación. Porque ustedes tienen que creer en el proceso. Como ustedes creen en la ley, tienen que creer en el proceso. El proceso es lo que da resultado. Si uno se anticipa y trata de creer en el resultado, uno está cometiendo error. Hay que buscar, creer en el proceso. Y muchas veces crees que no vas a llegar y llegas al último momento. ¿Por qué? Porque crees que en el proceso. Cerrar. Primero, mostramos los resultados. ¿Qué es lo que hago? Mostrar los resultados. No es lo que tengo en el PowerPoint o decirle esto, lo que tengo acá. No, mostrar los resultados es justamente después que yo te pedí, después que escuché tus objeciones, yo te puedo decir, eh, mirá, de la forma en que yo lo veo, tenés tres formas. Yo siempre el resultado, todo el mundo, fíjense, déjeme que les haga, déjeme que les haga una, voy a hacer un truquito con mi libro, como para que, de la forma en que yo lo veo, tenés tres, tres posibilidades, ¿no? Bueno, una es que sigas negociando como estás negociando y que hagas lo que vos quieras. Y bueno, como te veas, como te vayas, te vayas. En la vida, ¿no es cierto? Es la primera opción. La segunda opción es agarrar y ir y contratarte cursos de miles de dólares y viajar y pedir autorización para viajar, ir a otros lugares, venirte acá a la CIA, hacer los cursos, qué sé yo, que el otro, bueno, que mejor, después que invertiste, todo lo mejor aprendes, no sé, pero estás lejos de tu familia y eso. O tercero, compras mi libro, compras mi libro y eso te ayuda. ¿Qué es lo que acabo de hacer con eso? ¿Qué es lo que acabo de hacer? Yo te inventé esos otros dos. Entonces, uno tiene que ver cuando uno negocia, que cuando yo muestro los resultados, esos son los tres resultados que yo quiero que vos compares. Entonces vos decís, ay, oh, bueno, pará, no, 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 no. Este, sí, no, tengo que prestar atención en Boris, bueno, pero no, yo no quiero ir así, bueno. Ah, bueno, ¿cuál es el próximo paso? Ah, compro el libro. No le estoy vendiendo el libro, no es eso. Estoy haciendo un juego mental porque los resultados es donde yo. No, si yo dejo que el otro, en ese momento de la negociación, el otro haga lo que él quiera, yo me dejé estar. Yo lo que tengo que trabajar es que después que te llevo, acuérdense, ustedes lideran. Después que lo llevo, ahí te muestro cuáles son los resultados que vos querés. Yo acá explico mi libro, explico The Economist. Me dicen The Economist, la revista El Economista. Una revista inglesa, increíble, que hace ese jueguito que les acabo de decir. Hace ese jueguito y hay muchísimas otras empresas que hacen ese jueguito. Cada vez estás más. O sea que en el momento tenemos que ser más ágiles de poder decir. Es como dice, hay un libro de la Universidad de Harvard que habla el mar rojo y el mar azul. Tenemos que sacar a nuestra gente del mar rojo, donde está toda la competencia, y llevarlo al mar azul, donde nosotros manejamos la competencia. ¿Qué es lo que yo hice? Les comenté tres cosas, pero manejé algo mucho más fácil para ustedes decidir. De miles de dólares a 15 dólares. Bueno, bárbaro. Es cierto, como que yo te hago la competencia. Entonces esos son los resultados. El segundo es el problema, el no arreglo. Los políticos lo usan muy bien, el no arreglo. Lo utilizan maravillosamente. Por lo general no votamos porque queremos que Boris sea el presidente, sino votamos a Boris porque no queremos que Gustavo, que Marco, que Romina, que el otro no sea presidente. Eso es lo que más se hace. Y eso se llama miedos. Y es increíble. Yo hice un estudio de 7.000 ejecutivos en el Instituto de Negociación. Y los miedos es lo que más sale, más sale, más sale, más sale. Pero claro, los académicos no les gusta hablar mucho de eso porque es muy psicológico. Pero en el libro mío yo explico cómo utilizar esos miedos. Y empecé a trabajar. Y siempre utilizamos los miedos porque yo quiero... Y ustedes saben muy bien cómo utilizar el miedo de la otra persona. O el policía bueno, el policía malo, la estrategia esa. ¿Qué es lo que es? Usar el miedo del otro. Que sabemos qué cosa. El policía bueno, el policía malo. Uno le dice, no, 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 pero él está muy malo con vos, qué sé yo. Te va a tener que decirme qué pasó, decime qué pasó, así yo lo calmo. O sea que jugar con eso, eso es jugar con los miedos. Es el problema del no arreglo. Ahí lo explico. Y siempre tenemos que estar pre-entiendes. Una de las preguntas que siempre me viene es, ¿qué hacemos? ¿Le digo? ¿No le digo? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Sí. Pero no le digo al principio. No vengo y le digo, che, no, no, no. ¿Principio qué hago? Comprendo. Busco. Entiendo. Después planeamos. Busco objeciones. Busco que diga que no. Busco esto. Pero si dicen que sí, listo, cierro. No hay problema. Pero si no... Y bueno... Y ahí vamos, estamos. Los resultados. Veo los resultados. Le muestro. Veo. Si no hay arreglo, va a pasar tal cosa. Si no hay arreglo, le vendo esto al otro. Ahí. Y de ahí paso. ¿No es cierto? El tema de los miedos. Y de ahí paso a escribir su victoria. Escribir su victoria es de Willen Uri. Willen Uri escribió un libro, después del sí de acuerdo, donde él muestra escribir la victoria. Y nosotros lo venimos utilizando con todo nuestro ejecutivo. Es fantástico. Entonces, cuando la persona sabe que está sacando un gran beneficio, que estoy para arrestar y va a pasar esto al otro, pero normalmente llámalo para tú, hago eso. Uy, bueno, 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 bueno. Está bien, está bien. Lo hagamos. O sea, y eso sucede. Siempre tenemos una forma de explicarle la victoria al otro. Que es lo que es una gran concesión que nosotros estamos dando. O por lo menos, imaginariamente, ¿para qué? Para que cerremos y la implementación sea pacífica. La implementación sea mucho más saludable. Empáticamente, estamos encajando con la persona. Y eso es lo que nos hace conectar. ¿A qué quería llegar? Quería llegar a esto. Esta es la empática historia persuasiva. ¿No? Esto es justamente lo que fuimos hablando. Lo veamos de nuevo, muy rápido, para que ustedes puedan ver. Y después estoy para preguntas. Comprender siempre. No nos olvidemos nunca. ¿No es cierto? El cambio de mentalidad está en que yo quiero comprender al otro. Antes de que el otro me comprenda a mí. ¿Quién gana? Siempre. No se olviden de esto. Cuando juegan a las cartas. Si juegan al póker. ¿Qué es lo que quieren hacer? ¿Sabe las cartas al otro? No que el otro conozca las cartas de ustedes. Mientras más hablan, peor. El que está en control, ¿quién es? El que hace las preguntas. El que busca el no. ¿Para qué? Para saber lo que no le gusta. Hay miles de estrategias en todo eso. Por ejemplo, Si yo sé lo que le gusta, me ayuda. Pero mucha gente no dice lo que le gusta. ¿Por qué? Porque tiene miedo que vos lo uses, lo manipules. Bueno, descubrí lo que no le gusta. Y de ahí lo vas desarrollando. Hay ese tipo de tácticas y estrategias dentro de esto que te van a ayudar. Entonces, la necesidad es clave. Buscar necesidad del problema sin preguntar el por qué. Buscar eso. ¿Para qué? Para interpretar el dolor. Porque el dolor nadie te lo dice. Pero está. Y uno lo ve. Y si yo veo dolor, yo sé que puedo negociar y tener un acuerdo. Pero si no veo dolor, probablemente la persona no va a tomar acción en eso. Si la persona dice que quiere vender el auto, pero no le duele tenerlo al auto. Y vos vas y hablas y hablas. Pero no le duele. No le duele. Y bueno, está en una situación muy fácil. Vos sabés que no lo quiere vender. Dice que lo quiere vender para ver si se queda una muy buena oferta. Pero ahí está. Tiene que tener el dolor. Si vos sabés que si el tipo está, que el auto le está costando esto. Y yo les creo el dolor. Le digo, oh, ¿y cuánto se sale en impuestos? ¿Y cuánto sale en esto? ¿Y cuánto sale en otro? Yo le estoy creando el dolor. Oh, entonces, si yo te compro el auto al precio que vos querés, vos te estás ahorrando. No solo eso. Hay formas de crear eso. Crear ese dolor. ¿Pero por qué? Porque comprendí la necesidad del problema. De ahí voy a planear la propuesta y el pedir. Lo hablamos. La propuesta, acuérdense, la propuesta. Yo no trabajo en el dolor. Hago algo que le habla al dolor, al problema que él tiene. Y pedir para empezar a escuchar objeciones. Y si puedo cerrar, fantástico. Y el cierre. El cierre, cuando yo le mostraba el resultado, le mostraba, eh, para mí yo creo que esto, esas tres opciones, cuatro opciones, generen la propia competencia de ustedes. Tienen humor, mejor, mejor. Nunca pierden el humor. Nunca. El humor conecta, el humor relaja. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Relajarte para qué? Para leerte. El libro, yo les cuento una anécdota. Tenía un colombiano, brillante, escribe para el Vaticano. Imagínense. Tipo brillante, escribe para el Vaticano. Entonces me lo dan recomendado. Entonces lo contrato para que me edite, haga la edición del libro. Y me empieza a sacar un montón de palabras. Te saca manipulación, me saca usar al otro, que no te use. Me empieza a sacar. No, porque eso está mal dicho. Eso no está mal. Entonces empecé a ver y digo, no, pará, hermano. Pará, pará, pará. Pará, 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 pará. A mí, yo tengo una cosa. Entonces ahí me di cuenta del gran error que yo estaba cometiendo. Estaba pidiendo a un tipo que hace 10 años escribe del Vaticano, que me escriba algo que yo no quiero. Yo, justamente, vienen a mí, porque no pueden ir al Vaticano. Y dicen, vienen a mí, vienen a mí, ¿por qué no pueden? Porque si lo van y le dicen al cura, les hacen así. Y ustedes saben con la gente que estamos hablando. La gente, hay gente que no nos hace falta negociar. Hay gente que es muy fácil. Sí, nos ponemos de acuerdo, listo, listo, ya está. Porque piensan de una forma. Pero otra gente es mucho más complicada. Esos son los que ustedes están trabajando y yo tengo que trabajar. ¿O no? Esos son los que son 10 veces. Esos son los que el ganar, ganar es marketing. Ganar, ganar es marketing. Vos tenés que manejar la situación hasta, bueno, vos vas a darle un lugarcito, y vos decís, bueno, ya está, acá, porque es difícil. ¿No es cierto? Acá yo les puedo contar mil historias de ganar, ganar. Mil historias que son todas mentiras. Yo estaba comprando un auto y el ganar, ganar, era hacerme firmar un papel para que me hagan el seguro del aceite y esto, lo otro, por no sé cuántos, hasta por la vida del auto, esto, lo otro. Acá, en Pittsburgh, en Washington, donde nieva y esto, lo otro. Vos tenés el auto por tres años, cuatro, cinco años. El auto se destruye con la sal, con esto, con lo otro, con las temperaturas. Viste, a los cinco años lo cambias y estás pagando aceite por 10 años. Para un minuto. A ver, para, para. Entonces, ¿cuánto vale el cambio de aceite? Y ese es el ganar, ganar. Cuidado con el ganar, ganar. Roger Fisher nunca habló del ganar, ganar. Yo soy discípulo de él. Él no habla del ganar, ganar. Harvard lo usa, sí, todo, porque todos queremos el ganar, ganar. Queremos que salgamos todos pacíficamente, pero tenemos que, tenemos que liderar la negociación y tenemos que saber que sea bueno para todos, para que todos nos pongamos de acuerdo. Bueno, el que habla del ganar, ganar, es Steve Cosby. Cosby, Cosby, cuando dice los siete hábitos de la gente. Pero ¿qué es lo que habla del ganar, ganar? Escuchar para ser escuchado. Y comprender a la otra persona para que ambos ganemos. Que está muy bien, es muy útil. Pero ustedes saben que hay momentos en que el poder cambia todo. El dinero. Entonces, tenemos que manejar la negociación en forma tal de que nosotros logremos lo que hay que lograr. Y vayamos a la jefatura, y vayamos a nuestro jefe, y le digamos, acá está, me pediste tal cosa, tal otra, tal otra. O a mi mujer. Sí, mi amor, acá está, acá está, acá está. ¿Vos querías esto? Sí, acá está, me dieron el aumento de sueldo. Me dieron esto. O sea, tengo que lograr esas cosas que la familia, que la comunidad, que eso es lo que tengo que lograr. Tengo que tener mucho cuidado con el otro marketing. Que se arma eso, porque la verdad, al tipo lo saqué volando. Volando lo saqué porque me estaba sacando eso. Y tenemos que protegernos de la manipulación. Tenemos que protegernos de estar inofensivos en eso. ¿O no? Hay que protegerse. Y ahí está el cambio que hay que hacer. La mejor forma es como un buen jugador de póker. ¿Qué es lo que hace? No dije que le leen las cartas. Dice, no, bueno, no, no, no. El ganar, ganar, que te lean las cartas. Mire, yo estoy totalmente de acuerdo con dar información. Porque si yo no doy información, bueno, no me vas a dar información. ¿O no? Pero tenemos que ser muy inteligentes y muy cautelosos y pensar y trabajar muy bien. ¿Y por qué utilizo empatía? Es muy claramente. Empática y historia persuasiva. ¿Por qué lo que utilizo empatía? Utilizo empatía para estratégicamente leer y cómo te vas a mover antes de que te muevas. Por eso utilizo empatía. Yo quiero hacerte preguntas, quiero entender, quiero escucharte, quiero ver y quiero descubrir hacia dónde te mueves y hacia ahí es donde voy a atacar. No voy a usar empatía, viste, para que el Papa me llame y ser un cardenal. Para nada. Lo que quiero usar empatía en la negociación es para descubrir hacia dónde te mueves vos. Porque si vos te mueves para allá y yo me muevo para allá, nunca vamos a cerrar. Si vos te mueves para allá y yo me pongo y me conviene, te sigo y vamos. ¿Y por qué uso historia? La historia, les dije, toda la historia, la historia vende, el humor vende, conecta. Los datos no, los datos dan realidad y dan información. Pero si yo realmente te digo, mirá, cuando yo te cuento una historia, yo por qué les conté la historia de este hombre que tenía los camellos para decir, bueno, yo podría haber sido, miren, la gente tiene problemas cuando muere, deja los camellos y esto. No, pero les conté una historia. ¿Por qué? Porque eso te dice, mirá vos, los números no dan, pero después de una forma dieron y después hubo un resultado que uno a simple vista no lo ve. Tenemos que pensar distinto. Y el pensar distinto es, tenemos que dejar esa ansiedad y ego que nos hace hablar de más al momento de negociar. Y la persona que está en control de la negociación no es el que habla, es el que pregunta, escucha, tome nota, estudia. La parte corporal, el tono de voz, porque tenés que descubrir quién es el que dice que es. Entonces, de ahí, de ahí seguirlo. Acuérdense, muy, muy, muy simple, ¿no es cierto? Y bueno, ahora estoy para preguntas. La pregunta era, Pablo, ¿cuáles son las cualidades o las actitudes que tiene que desarrollar y cultivar un negociador por excelencia? ¿Qué es lo que tenemos que mejorar para ser unos negociadores excelentes? Gracias. Buenísima, buenísima pregunta. Bueno, mirá, déjame que te diga cinco, cinco puntos que son, pero mirá, son claves para todo ejecutivo, para toda persona que quiere crecer en esto. La primera es descubrir tu autoconciencia. Descubrí, descubrí quién sos, cómo te gusta ser. ¿Cuáles son las áreas más fuertes tuyas? La área más fuerte es preguntar, descubrí, trabajé en eso. La área más fuerte tuya es entender a la persona, investigar el cuerpo, investigar los movimientos. La área más fuerte tuya es ver el contexto, ver eso. Todo eso, todo lo usamos los negociadores. ¿Por qué? Porque necesitamos saber, necesitamos escuchar. Una cosa es lo que vos me decís, otra cosa es lo que voy a creer, ¿no es cierto? Y entonces eso, entonces el primero es uno. La primera es la autoconciencia. Ver cuáles son, cuáles son las áreas que yo más domino y trabajo y me esfuerzo en eso. Obviamente ustedes lo ven a Chris Voss. Chris Voss es un experto con la voz. Y no porque es un nombre, sino que el tipo usa la FM Voss cuando la FM cambia esto, lo otro. Te atrapa, ¿no es cierto? Busquen qué es lo que ustedes hacen bien en la negociación. Busquen un coach, busquen algo, hablen con alguien, fíjense, busquen eso porque eso los va a ayudar. Utilicen eso. Primero, eso. El segundo es tener pasión por lo que están negociando, por lo que están trabajando. Cuando uno tiene pasión es cuando la rutina, no es cierto, esa rutina descartable, esa rutina, se vuelve mucho más fácil de seguir, de trabajar. Tenemos que tener pasión, tenemos que mostrar esa pasión que se traduzca en una emoción y energía dentro del trabajo que estamos haciendo. Es muy distinto cuando estás negociando con un muerto que cuando estás negociando con alguien que entiende que tiene pasión, que tiene energía, que tiene esto, que tiene otro. ¿Por qué? Porque lo respetas más. Yo te puedo decir una mentira con energía y vos me la vas a creer. Yo te puedo decir una verdad, no es cierto, sin energía y no me la vas a creer, porque uno tiene pasión. Entonces busquen eso. Autoconciencia, pasión, no es cierto. Esas dos cosas son fundamentales de todo negociador. Tercero, la disciplina. Te preparás. Tenés que prepararte para toda negociación. Querés hacer esto, querés hacer lo otro, hay que prepararse. Toda negociación, querés comprar el auto, querés comprar esto, querés negociar esto, querés negociar con alguien. Uno se prepara. Muchas veces uno ya tiene formatos establecidos de preparación. Si yo vendo, yo tengo formatos establecidos de preparación para con mis clientes. Yo no puedo estar preparándome. Uno tiene, pero uno se prepara, tiene la disciplina, dedica el tiempo necesario para ese oficio. La disciplina es clave. Estoy en tiempo, estoy en esto, hago las cosas. Eso, un buen negociador lleva adelante. ¿Por qué? Porque yo preparo mis preguntas. Yo sé las preguntas. Yo sé lo que te voy a buscar. Yo sé esto. Yo busco eso. Le pongo pasión a eso. Entonces eso. ¿Yo qué hago? Lidero. Entonces la disciplina es clave para el liderazgo y para manejar, para comandar. Acá lo trabajamos continuamente. Continuamente esa disciplina. Cuarto punto. Te voy a decir, coach, tenés que tener la predisposición de estar aprendiendo. Pero no solo estar aprendiendo en tu profesión, sino estar aprendiendo del protagonista, de tu contraparte. Si vos no aprendes de tu contraparte porque tenés ego, el problema es tuyo. Lo dijo Abraham Lincoln, acá en Washington, D.C. Dijo, si yo no aprendo de otra persona, el problema es mío. Todos podemos aprender de alguien. Entonces tengo que aprender, tengo que poner esa mentalidad de, yo tengo que aprender. La vida es para aprender. La gente, vos viste, los líderes son los que aprenden. Son los que se están perfeccionando continuamente. Están viendo, están estudiando, están investigando. Entonces uno tiene que disfrutar eso. Y eso es coachable. Coachable, coachable o aprender los otros no es ser el seguidor. No, 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 no es ser el perrito. No, para nada. Tengo que aprender. Tengo que llegar. Una persona te va a respetar 10 veces más cuando en el encuentro primero, los 20 primeros minutos, los 10, 20, 20 minutos primeros, esa persona habla. Y a lo mejor vos sabes exactamente, lo estás estudiando, lo estás estudiando, pero vos lo haces hablar. Y sabes que vas a decir, qué buen tipo este. No, no, me entiende totalmente. Eso es lo que pensamos. Si vos quieres ser importante, tenés que hacer importante al otro. Es simple. No es fácil, pero es simple. Ahí está en el aprender, ¿no? Es el cuarto. Y el quinto, el quinto y el más importante de todos es tener confianza en ustedes mismos. Si ustedes tienen confianza en ustedes mismos, pueden destruir cualquier negociación. Pero si ustedes creen que lo que les hace falta es compromiso, esto, esto, los siete elementos del método de Harvard, los siete elementos que hablaba Pablo, que se yo, que del otro. Lo que les hace falta es confiar en ustedes mismos, tener la disciplina de hacer el trabajo, porque eso te da confianza. ¿Cómo descubre la confianza? Porque sé que aprendo. Empiezan a aparecer los otros, porque sé que aprendo, porque sé que tengo disciplina, porque sé que tengo pasión para hacer lo que no tengo ganas, para hacerlo a otra hora, pero claro, pero me gusta. Y porque la autoconciencia me dijo, me doy cuenta, porque cuando uno tiene confianza en uno mismo, uno puede destruir cualquier barrera. La confianza en uno mismo es lo que marca que el obstáculo es parte del camino. Eso es lo que tiene que buscar. Entonces, para ser un buen negociador, empezar a trabajar en tu confianza. La confianza tuya es lo que te da. No hay ninguna... El compromiso, muy importante, ¿no es cierto? Pero la confianza en uno mismo es lo más importante. Si yo quiero hacer un acuerdo con Boris, no me hace falta confiar en Boris. Ponele con Marco Antonio. ¿Nos hace falta? ¿Nos hace falta que yo confíe en Marco Antonio y que él confíe en mí? No, no hace falta. Lo que hace falta es compromiso. Que Marco Antonio vea en algo que se puede comprometer y yo que vea en algo que me puedo comprometer. ¿Pero cómo llegamos al compromiso? Confiando en uno mismo. Si él no confía en él mismo, él no va a poder negociar tan bien como voy a poder negociar yo. Porque yo voy a confiar en uno mismo. Y acuérdense, confiar en uno mismo no es agarrar y sentarme al frente del espejo y decir, yo confío, confío, confío en Pablo. No, no. Es, de nuevo, volvamos. Aprender. Ser coachable. Aprender. Tener disciplina. Buscar la disciplina. Tener eso. Trabajar en eso. En mi disciplina. Tener pasión en esto. Tener el conocimiento. La autoconciencia de decir, bueno, tengo que mejorar en esto. Tengo que buscar esto. Tengo que, ¿entendés? Eso. Eso te hace un mejor negociador. Gracias. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Excelente. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas noches. Mil felicidades. Bueno, hay algo que rescatar y me encanta. No sé si de repente la fuerza, la energía que usted pone en una exposición es develadora de que usted es una persona muy fuerte empáticamente, ¿no? O que va a ir y se va a posesionar directamente en algún escenario. Es buenísimo eso. Buenísimo. Pero justamente ahí viene mi pregunta. Estoy acostumbrado a hablar con voz alta. Y de repente alguien agarra y te dice, bajaremos el tono de voz un poquito. ¿Cómo reacciono? ¿Cómo reaccionas tú? Me gustaría entender eso. Porque cuando alguien te dice, bajar tono de voz, de repente psicológicamente, un medio que te ha... Excelente. Excelente pregunta. Entonces, por favor, si me puedes orientar. Es buenísimo esa pregunta. ¿Por qué? Porque cuando uno entra, la verdadera negociación, lo que yo les mostré, tú bárbaro, pero cuando ustedes van en mi libro, la verdad, en la negociación, en el momento de negociación, en uno de esos puntos, para no complicarlo tanto, pero para hacerle simple, en uno de esos puntos hay tres elementos. Uno es el marco. Otro es la autoridad. Y otro es la empatía. El marco es como yo presento el tema. Y entonces, cuando yo presento el tema, como el tamo que está diciendo, yo voy, presento, abro, bajo, esto, lo otro. Uno de los secretos de la presentación, ustedes saben, no es lo que digo, sino es como lo digo. Si yo sé que las emociones están altas, entra alto, ¿no es cierto? Y llévalo al tono tuyo que vos quieras ir. Lleva alto. ¡Eh, sí, sí, es verdad! ¿Qué sé yo? Estoy alto. Estoy bajo. Sí, sí, sí. A ver. Oh, qué sé yo, místico. Bueno, ¿y qué querés que hagamos? ¿Querés que...? Ah, bueno, bueno. Sí, sí. Y entonces empiezo a trabajar, ¿viste? Entonces, busco a qué tonalidad está trabajando, a qué emociones, qué emociones tiene. Yo inmediatamente, el mejor ejemplo que te puedo dar es con tu hijo, tu hija. Cuando vos lo ves que está una emoción, no entres, si está una emoción alta, porque está enojado porque uno de los chicos le pegó, uno de los chicos lo molestó, y vos entras a ser el padre, el sabio, esto, lo otro. Pero no conecta. Pero si vos entras, ¡no! ¿Qué te hizo? ¡Ay, qué cabrón! No te puedo creer. Y mintió. ¡Ah, qué bárbaro! ¡Che, qué sé yo! Entonces, no, no, entonces vos lo escuchás, y dices, ¿y qué querés que hagamos? ¡Che, querés que nos llamemos? ¿Querés que hagamos esto? Entonces uno baja. Tenemos que ir manejando. Uno entra a ese nivel donde esté, puede estar en el medio, arriba. Uno entra a ese nivel, y de ese nivel uno presenta el marco, y eso uno lo va llevando. Uno lo lleva de a poco. Uno le ayuda con la tonalidad, con los ejemplos, con eso. Entonces uno lo va ayudando al otro, hasta que uno lo encadene, pero hasta que vos te des cuenta que él te está siguiendo, que él ya se tranquilizó, que él estaba arriba, o él estaba muy abajo. Por él, una persona que está muy abajo, entonces está por suicidar. ¡Ah, qué bárbaro! ¡No, no lo hagan! ¡Lo maté! No, a ver, ¿qué te pasa? No, vos sabés que... No, no, me imagino lo que estás viviendo. O sea que, sin ponerte cosas, o sea, hablas a la tonalidad de él y de ahí empiezas a trabajar, a sacarlo de ahí. Pero el gran error que cometemos muchas veces, por eso me encanta la pregunta, es que, ¿no es cierto? Cuando la persona está acá arriba, ¿no es cierto? Yo le hablo acá, y no conecto. No conecto, no conecto. Le hablo acá, le hablo acá. La persona está acá, y le hablo acá, o lo hablo acá, y no conecto. Pero tengo toda la energía, tengo esto, tengo lo otro, pero no conecto. ¿Por qué? Porque el cerebro nuestro, lo primero que hace, el reptil. El reptil es el primero que trabaja. ¿No es cierto? Entonces el reptil es muy simple, dice, es una amenaza, ¿no es cierto? O es algo que me va a ayudar, ¿no es cierto? Y cómo nos escucha, y nos escucha a través de la tonalidad, nos estudia inmediatamente. Pero son décimas de segundos, milísimas de, entonces, bueno, ah, bien, paro. Entonces, en base a eso, si nosotros pasamos esa prueba, vamos a ir avanzando en eso. Por eso, este, tenemos que siempre estudiar el ambiente, estudiar lo esto, lo otro, y buscar entrar a ese nivel. A ese nivel, aunque, ¿viste que muchas veces nos sentimos que perdemos tiempo? Pero muchas veces, muchas veces, Einstein dijo, y lo pongo en mi libro, dice, si yo tuviese una hora de mi vida para solucionar un problema, invertiría 55 minutos para analizarlo, para estudiar el problema, y 5 minutos para implementar. Lo mismo nos pasa ahí, muchas veces invertimos mucho más tiempo en comprender, en conectar, estoy conectando, en entenderlo, en esto, en comprender, en comprender cuál es el dolor. Invertir ese tiempo ahí es lo que más paga, es lo que más paga, siempre paga eso. El hecho de que sal, nos salpiemos eso, y nos hace volver. Bueno, te sirve, te sirve, te sirve, te ayudó. Excelente, excelente, muchísimas gracias, Pablo, gracias. Fantástico, excelente pregunta. No solamente nuestros amigos han percibido tu coeficiente intelectual, sino lo más importante de un negociador, como tú lo acabas de remarcar, tu coeficiente emocional. Tú tienes esa cualidad de combinar y de sumar ese coeficiente intelectual con ese coeficiente emocional, y eso es lo que hace, como tú dices, no solamente a un líder, sino también a un héroe, ¿no? Ese héroe que estoy seguro que para las 41 personas que están registradas en este momento, tú te vas a quedar como uno de los héroes de la negociación, y te vas a comenzar a seguir, y te vas a comenzar a buscar, y te vas a comenzar a aprovechar, no solamente tu coeficiente intelectual, sino tu coeficiente emocional. Le agradezco a todos. Lo que no podemos creernos es que el concepto en sí de la negociación, el proceso, cambia. La negociación y el proceso es el mismo. Lo que vamos a utilizar es justamente en cómo yo conecto de distintas formas, porque conectarme con un piquetero, conectarme con un terrorista, conectarme con la mamá de mi hijo, conectarme con... es distinto. Pero el proceso en sí, ¿no es cierto?, es justamente, es realmente entender por qué está buscando lo que está buscando, ver cómo lo ayudo, y que lleguemos a un acuerdo, ¿no es cierto?, en forma tal de que ambos... el proceso en cada industria, en cada lugar, en todos lados, en el divorcio, en cualquier industria, es el mismo, el proceso es el mismo, en toda industria. Es cómo lo hacemos, cómo llegamos, cómo... Por ejemplo, la parte psicológica, vos lo ves a Cris, vos cómo utiliza esto, el FBI... Yo tengo muchos amigos en el FBI, ¿no es cierto? Es muy cómico, durante las elecciones en Argentina, me llamaron, estuve en el FBI, sí, el FBI, pues está el FBI, el CIA, estuve en el FBI porque había muchísimo movimiento, todas las compras, ¿no es cierto?, el FBI tiene acceso a todo el que compra en Facebook, ¿no es cierto?, entonces, el estudio era que, ¿qué pasa?, ¿por qué en Argentina se está comprando tanto Facebook para campañas políticas en Argentina, si cumples de Rusia? Tuve que ir, ¿viste?, y cosas, estuve en el FBI, estuvimos justamente hablando de ellos, ellos querían entender, querían comprender mejor qué es lo que podía estar pasando, por qué, por qué estas cuentas, yo siento que compran millones de dólares en campañas, en cosas, con cosas así, ¿por qué? Y justamente el que voy es que, en la parte cultural, el proceso es el mismo, pero, viste, si vos no entendés, si vos no entendés que si le sumás un camello, tenés 18 y dividen todo, este, viste, pero a lo mejor por ese camello estás trabado, y ahí está, estos tipos son tipos que están continuamente con la disciplina de aprender, de ser coachable, de que alguien les explique y que alguien les ayude, pero bueno, un gustazo, no quiero aburrirlo porque acá me van a matar, pero bueno, a ver, ahí está, fantástico, ha sido un honor para mí, les mando un fuerte abrazo, Julio, Marco, hay dos Marcos, Marco Antonio, Miguel, Pereira, excelente pregunta, Ronnie, muchas gracias, Ruri, a todos, mando un fuerte abrazo, espero que les sirva, que les guste, me pueden contactar en YouTube, hay más de 700 videos ahí, donde estamos explicando todo, porque hay un compromiso mío, a mí me fue muy bien acá en Estados Unidos, y yo quiero ayudar a nuestra gente, en toda Latinoamérica, quiero, quiero ayudar, porque yo sé, nosotros negociamos muchísimo con Chile, con esto, todas las compañías me contratan para eso, y yo me doy cuenta que nos daría una buena mano, China negocia muy bien, Japón negocia muy bien, Alemania negocia muy bien, y hay veces que es la ansiedad, el ego, el problema, la cultura, el creernos esto, lo otro, el no saber esperar, hay un montón de pequeñas cosas, no tener un proceso claro, no tener esto, hay un montón de cosas, yo creo que es uno de los primeros libros reales, bueno, ¿no es cierto?, que lo he hecho en castellano primero, después va a ser traducido al inglés, vamos a hacer el libro este, va a ser el audio después, y después lo vamos a traducir, justamente con temas que recién ahora están publicando muchos, muchos autores recién ahora están hablando de la historia, de cómo una historia, de cómo la historia es lo que más te ayuda a descubrir, recién ahora hay un profesor que también da en la Universidad de Harvard, que ahora está escribiendo, está comentando, tienen un capítulo, acaba de salir, pero bueno, boys, un fuerte abrazo, un placer estar con ustedes esta noche, cuídense mucho, estoy a sus órdenes.